Música Acabo de hacer el unboxing y aquí está puesto el computador en toda su gloria Ahora a las doce y media de la noche Qué tentación de usarlo, pero no debo Me tuve que comprar parches curitas ayer porque me rebané el dedo cortando pan Pero los parches curitas son tan caros Porque esos costaban $2,500 y eran lejos los más baratos Pero pucha, yo quería los de distintos tamaños porque me quedan muy grandes en mi dedito Bueno, fue un pequeño rant de parches curitas Y mi bello computador ya está ahí siendo todo bello Ya quiero jugar Ay, ¿por qué está saliendo tan borroso? Está más borroso de lo común Uff, qué horror Ah, ya quiero llegar No aguanto más Mi compra en el supermercado de hoy dice mucho de mi estado mental Champaña Y una bolsa de dulces de Halloween Eh, sí Pero Estos dulces son la mejor mierda del mundo Búsquenlo Son masticables en verdad Son así Y la gracia que tienen es que saben a chicle Amo el sabor a chicle Me encanta Y hoy día tengo carretas Así que me compré una champañita Que chico Los voy a poner acá Así Así se ponen en el bol Gato, no es para ti Ok, tres horas después se prende Eh... No es por ser gringa Y super culiá Pero creo que voy a elegir inglés ¿Y saben por qué? Por los tutoriales Porque es probable que haya cosas que no sepa hacer con el computador Así que... Por eso casi siempre En todo elijo inglés Más que nada por tutoriales Suerte que me traje el kit de esmalte Para aprovechar de sacarme Voy con una uña De... Para aprovechar de sacarme el esmalte Porque... Puta, esto está tomando para siempre Les juro que no puedo con este teclado de arcoiris Es como... Demasiado Demasiado para mi vida ¿Y qué es este gato acá? No debería estar acá Fuera de acá Hola Es sábado Ayer fui al cumpleaños de un amigo Y... Oh my goodness Se me pasaron las copas Quedé curado así como mal Y después estaba como... Como haciendo como un insight De... De mis sentimientos Y de por qué me había curado tanto Y era porque claro Se me había olvidado comer Pero Onda cuando estaba en mi casa Me había comido como... Eh... De estos fideos como tipo maruchan Y... Obvio Es muy poco Ey Esta huella siempre me pide iniciar Entonces... Eh... Sí Estaba con demasiada caña Ahora estoy como un poco más... Más... Más mejor Pero... Pero sí Sigo como muerte sueño Estoy como muerta Malas decisiones O no tan malas Solo que... Debí comer Para que... Para que algo absorviera Eh... Y... Y eso Ah y ahora Mientras yo estaba como en pura muerte Eh... Me llamó mi... Mi hermano Como a las nueve y media Y lo quería matar Onda Lo quería matar Porque yo... Yo sabía que me llamaba Para puras mierdas Pero por suerte No fue para puras mierdas Y... Era porque... Porque él tenía que venir A trabajar a Santiago Así que... Eh... Me podía Llevar Onda Llevarme a viña Porque... Lo que escuchan es el juego Eh... Porque... Le... Mi hermano tenía que venir A trabajar a Santiago Sorry Que me distraje Mi hermano tenía que venir A trabajar a Santiago Entonces Le iba a pedir el auto Prestado a mi mamá Para poder llevarme A mí de vuelta Porque yo no voy a hacer Uff No voy a hacer un montón de tiempo No... No voy de antes del 18 De hecho A caleta Porque... Porque estoy... No sé Me hago como demasiada lata Y les juro Es que irse en bus Es la... Es la hueá más horrible Del mundo Sorry para los que viajan En bus seguido Pero... Lo odio Eh... Y... Eh... ¿Qué les iba a decir? Que... Ah ya Pues entonces Estoy como esperando A que mi hermano Me avise Para venirme a buscar Me había dicho Como a las 3 Pero yo... Mi hermano siempre se demora más Onda me dice Salgo a las 3 Siempre una hora más Porque... Claro está Trabajando No es... Va... Él va a terminar Cuando termine De trabajar No con horario Y... Así que eso Voy a ir a viña un rato Pero yo creo que Literal Me quiero devolver Mañana en la noche Porque... Yo me quería quedar Para jugar Y todas las cuestiones Entonces Fue como Ya y el fin de semana largo Y la tontera Entonces Acumulé todo lo que tenía que hacer En la semana Lo tiré para el fin de semana Onda Lavar ropa Y todas esas cuestiones Por lo tanto No tengo ni siquiera Que ponerme Tuve que... Llevo a viña Las hueas más rancias Onda El polerón de Homero Lo llevo Porque es la única mierda Que tengo limpia En volar Podría ir Al H&M De viña Aunque está tan nuevo Porque creo que lo abrieron Tipo el jueves Que... Que no creo que... Que esté vacío Particularmente Eh... Pero sí Ahí no Es porque como Oh, se quiere comprar ropa Porque tiene la ropa sucia No, es porque Quiero... Onda... Eh... Quiero aprovechar El 3x2 que tienen En el H&M ahora Pero... No quiero ir al del Costanera Porque el Costanera Siempre está lleno Y... Las hueas están como Desordenadas Me carga Prefiero Palet Chanem En Santiago Ir al del Vido Imperio El Vido Imperio Es bacán Me encanta Como parece que todavía Es medio desconocido Eh... Está como... Medianamente vacío Para hacer algo Que esté en el centro Me encanta Ok Ahora voy a Jugar El... Voy a hacer el tutorial De Dota Y a ver si alcanzo A jugar con un amigo Y... Y... Ah, me compré esto ayer O sea Ayer me llegó No, me llegó Antes de ayer Pero había mucha gente En el retiro online Y... Y bueno Ayer tenía tiempo De hacer la cola Y toda la cuestión Y... Es bacán Estos son de los Soft Matte Metallic Lip Cream Los matte metálicos Que me encantan Los amo con locura Y están a súper buena oferta Con el Cyber Onda Quedaban a 3.500 Estaban bacanes Pero me tuve que moderar Porque me quería comprar un juego Onda Como para Para estrenar el computador Y... Oh, lo amo tanto Es hermoso Este es La Habana Que es literal Es morado Onda No podría ser un toro Más Halloween Pero yo ya lo ocupé ayer Y... Y me sentí muy bien Este lo voy a dejar Por acá Ok Voy a jugar No Les iba a contar otra cosa Este clip Está quedando eterno Porque Como Como estoy con caña Como que mi mente se va Pero les quería contar Que cuando estaba En el retiro online Había Tanta gente En el almacenes París del Costanera Porque lógico La gente no tiene nada más que hacer con su vida Y... Y había tanta gente Que... Unas niñas Que yo no sé En qué departamento Trabajarán ahí Pero... Pero... Buena onda Iban repartiendo chocolates Esos típicos chocolates De una caja cuadrada Que siempre venden En el almacenes París Y en el Jumbo Eh... Que son Son súper buenos Porque son chocolates alemanes Y... Y andaban repartiendo de eso Y onda yo como que... Como que quería ser así como decente Pero... Pero sí Eh... Quería pero no quería sacar Pero la niña me ofreció Y fue como Ah... Bacán me ofreció Qué bueno Bueno y eso Eh... Muy buen servicio al cliente Ofreciendo eso Ya que... Claramente notaron que estaba La mansa cagada Pero avanzaba rápido Estaban como Siendo bastante Como... Como... No... Bien No sé explicarlo Estaban siendo muy... Muy eficientes Yo creo que Igual debe haber sido Como bastante gente La que compró No necesariamente Cosas de tecnología Porque las de tecnología Son las que de verdad Te tienen que abrir la caja Y mostrarte el producto Y toda la hueá Pero por ejemplo Yo estoy segura Que debe haber Habido un montón de niñas Como yo Que se fueron a comprar maquillaje Porque estaba muy barato El de NYX Y con eso Termino este clip Voy a esperar Ya les dije Que iba a jugar Dota Y... Y cuando llegue Mi hermano Me voy a comprar Una gatorita Allá abajo Y vamos a partir a viña Ojalá que Mi mamá No se enoje mucho Por querer devolverme Mañana Pero... Quiero tener un día Entero Para hacer hueá Porque de verdad Quiero lavar ropa Y de verdad Quiero jugar Me compré un juego Tengo que usarlo Y eso Ah y aprovechar de... Porque le compré Un regalo a mi mamá Que no les mostré En el video De las fiestas patria Pero... Le compré Un souvenir Demasiado bonito Así que voy a grabarla Cuando lo abra Porque es hermoso Es el mejor souvenir Del mundo Que alguien podía comprar En Pucón Ok Pro youtuber Tutorial Cat dress Tutorial Ultimate Para... Vamos a... Vamos a coser Un vestido Para el gato En este tutorial Solo necesitan Esta máquina de coser Esta máquina de coser Es marca Singer Y es la... Es la más sofisticada Que podrá encontrar En el mercado Viene con... Con un género De osito Y... Y... Y cuatro hilitos Pero los cuatro son blancos No sé por qué Es un pedal Ah Qué... Qué calidad Vamos a hacer Un bonito Vestido Es desde Tres años Porque es muy importante Y es Con luz Esta mochila Ya no da Más De mierda Ah Se me quedó el jugo afuera No cabe Llevo un buen montón De ratos jugando Partí a las 10 Son las... Dos y media Incluso Como que cuando partí a las 10 Fue como Oye ya no voy a poder jugar Porque yo tengo que ver En su propia trampa Eso es sagrado Y... Y justo estaba Un amigo conectado Y me pilló Bueno... El amigo que tengo Va a jugar Porque es el que me está enseñando A jugar Dota Y... El único Persona En el punto que yo creo Que me va a tener paciencia Porque he jugado Tres veces Y me dijo Oye ya juguemos Y yo así Ah bueno ya Así que... Lo que iba a hacer Bueno no voy a jugar hoy día Porque tengo que ver tele Porque es muy importante En mi vida Podre tío Emilio Perdió su punto de rating Conmigo Y... Ahora estoy intentando Jugar Eh... PUBG Player Unknown Battlegrounds ¿Lo habré dicho bien? No lo sé Y tampoco sé Que tan alto estoy hablando Porque tengo esta hueá puesta Y esta con música Eh... Pero sí No cacho nada Es todo 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 un mundo nuevo Y además que no No me sé las teclas Están mal No me funcionan Es como una gaba Me cuesta usar el mouse Pero yo creo que es cosa de práctica O sea que Claramente esto es mucho más fácil Para la gente Que ha jugado en PC Toda su maldita vida Pero yo no Yo soy más de controles Eh... Y eso No sé cuánto rato voy a estar aquí Porque estoy haciendo Como el training mode de PUBG Pero no me está resultando Porque no sé cómo cargar las armas Que es como Básico Así que Voy a tener que buscar en internet Y si no Preguntarle a alguien Porque no sé cómo se hace Eh... Y eso Y... Y eventualmente Me va a costar Eventualmente Eventualmente Ok mentí Eran las 3 No eran las 2 y media Eh... Me rindo No sé cómo cargar armas Así que mañana Me voy a poner a buscar tutoriales Porque por hoy Ya me dio sueño O en verdad No No tengo tanto sueño De hecho Si supiera cómo mierda hacer esto De seguro me quedaría practicando Pero... Ah... Sí... No puedo Porque no sé cómo cargar Es que no sé Tampoco sé cómo explicarlo Si conocen este juego Se entenderá Pero me sigue diciendo Que no tengo espacio Pero puedo Puedo equipar como Un millón mil quinientas armas Pero no puedo equipar Balas ¿Qué está pasando? ¿Qué tecla me está faltando prestar? No lo sé No lo sé Ok Eh... Dejo esto aquí Por hoy Terminaré este video acá Sí Porque es domingo Supongo No sé Debería ser lo correcto Bueno Eh... Como siempre No grabé casi nada en mi casa Porque... Me gusta estar con mi mamá Y huevear Así que... Por eso no suelo grabar Cuando voy a viña Entonces casi siempre Cuando voy a viña Son como videos bastante cortos Pero... Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Y... Y eso Espero que les haya gustado este video Que fue cargadito Al Cyber Day Y al... Todo el madness que fue Primer año que compro Y me fui al chancho Definitivamente me... Me fui al chancho Exhibit A De irse al chancho En el Cyber Day Y... Eso nada más Porque creo que este video Va a quedar como largo No sé Ya veremos Bueno Eso Me... Me voy a acostar ahora Porque me rendí Estoy demasiado enojada Y no con la tecnología Estoy enojada conmigo misma Y con mi falta de práctica Porque... Bueno No es falta de práctica Si es que partí jugando hoy Pero... ¿Se entiende? Se entiende que enoja No poderas partir jugando al tiro Enoja mucho Eh... Es un sentimiento extraño Ok Eh... Me voy Adiós Denle like Suscríbanse Si no lo han hecho Y... Eso Nos veremos en otro video ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!